Mi personaje es Andrés y es un ex militar, detective, al que el licenciado le pide o lo contrata más bien para que lleve la investigación paralela sobre el asesinato a Colosio. Necesitamos que averigües quién mató a Colosio. ¿Fue aborto o qué no? ¿Y quién mandó aborto? Pues creo que es importante por el simple hecho de que no se había hecho una película sobre el tema. Ser un thriller político es difícil. Esta es una investigación secreta. Pues voy a necesitar a mi gente. Venga, vamos. ¿No puedes defraudarme? Ya sabe que no. Cuenta conmigo. ¿Cuál es la película? ¡No puedes ver! ¡No puedes ver! Gracias.